Con música de mariachi, sones y bolero ranchero, el tenor Carlos Osuna ofrecerá un magno concierto que rendirá homenaje a grandes figuras de la época de oro y actual de la música mexicana. A través de 100 años de mariachi, el artista, acompañado por el ensamble tradicional mexicano y el ballet folclórico, inaugurarán la temporada Vivache y Zik, que consta de una serie de eventos de gran calidad. Con canciones como Angelitos Negros, Amorcito Corazón, Sombras y En tu Pelo, el artista mazateleco deleitará la audiencia con algunas de las composiciones más emblemáticas del cancionero popular mexicano, inmortalizadas por Pedro Infante y Javier Solís. En un ambiente bohemio y con gran apego por la música mexicana, Carlos Osuna rendirá tributo a José Alfredo Jiménez, Vicente Fernández, Alejandro Fernández, entre otros. El Teatro Ángela Peralta, que lo vio crecer, será el recinto en el que el mazateleco que se ha posicionado entre las voces más relevantes de la ópera internacional, de una muestra de su talento el 21 de marzo a las 8 de la noche. Con imágenes y edición de Saulo Aiza.